Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el nuevo capítulo de Dr. Stone exactamente el 163 no tengo palabras para lo que acaba de pasar a leer el capítulo porque si exactamente Senku tiene novia o sea que ya le están ganando a Kohaku otra vez aunque recordemos que igual Senku ya se había casado y divorciado por lo cual como dicen en este capítulo no sé si se tome tan en serio esto pero igualmente veremos qué tal se desarrolla y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review muy bien el capítulo comienza mostrándonos que al parecer ya terminaron la remodelación del Perseo pero que ahora necesitan dar los toques finales de los cuales solamente Senku es el que sabe qué hacer por lo cual necesitan que Senku les diga qué es lo que prosigue después de esto y sorpresivamente vemos que Senku a pesar de encontrarse totalmente herido sigue dando indicaciones sobre qué hacer al escuchar que sus compañeros las necesitan y obviamente Frankois es el que se encarga de traducir como lo ha hecho anteriormente además de que se nos dice que a pesar de que tiene que reposar sabemos que él no va a querer hacerlo por lo cual lo mejor que pueden hacer es traducir sus órdenes inmediatamente o sea lo que está haciendo Frankois en este momento y de hecho tiene mucha razón ya que Senku es demasiado terco como para quedarse quieto además de que se nos empieza a mostrar cómo es que Luna al ver que Senku sigue avanzando e incluso a pesar de estar herido sigue dando indicaciones sobre qué es lo que tienen que hacer además lo que más le sorprende de esto es que Senku tiene la misma edad que ella y a pesar de estar en un mundo de piedra y ser apenas un estudiante logró hacer muchísimos avances por lo cual se da cuenta de que su instinto no falla y como nos había dicho antes esta es la clase de personas que le gustan es aquí en donde se nos muestra que Luna escucha que el sonido del pulmón izquierdo de Senku es más débil por lo cual se nos indica que de alguna forma tiene sangre o fluidos y tienen que extraerlos obviamente Luna es la que se va a encargar de esto pero en caso de que sea sangre significa que ha perdido mucha y que tienen que hacer una transfusión para que obviamente puedan estabilizar a Senku es aquí en donde Luna decide hacerle una petición a Senku después de curarlo ya que incluso le dice que puede pensarlo por un tiempo y que es suficiente para ella pero aún así le gustaría que le conteste es entonces cuando Senku pregunta cuál es la condición que ella necesita para lograr curarlo es ahí en donde ella le dice que sea su novio y obviamente todos nos volvimos locos cuando Luna dijo esto y la verdad es que no me lo esperaba tanto pero como nos lo había comentado cuando apareció ella le interesaba a alguien tal cual como Senku que fuera el líder y que fuera muy hábil por lo cual obviamente para ella sería su pareja ideal así que no veo tan descabellado lo que acaba de hacer pero bueno después de esta conmoción vamos con el equipo que está haciendo el túnel los cuales nos comentan que sería un desastre si al salir del túnel se encontraran delante del cuartel general por lo cual les encantaría que Carlos les hiciera un mapa para que así ellos puedan elegir de mejor manera dónde saldrá el túnel o dónde terminará y obviamente Carlos no accede debido a que es su enemigo hasta este momento pero sin previo aviso llega el mensaje de una chica la cual Ukyo no conoce su voz es exactamente la voz de Luna por lo cual inmediatamente Carlos reacciona y se pone a llorar incluso Ukyo se queda conmocionado ya que el mensaje es que se ha hecho novia de Senku y bueno aquí se nos muestran las diferentes reacciones de todos como dije Carlos se pone a llorar Taiyu parece emocionarse debido a que Senku tiene novia Chrome simplemente parece extrañado después de todo esto o sea acaban de dispararle y se hace novio de alguien qué clase de cosas son esas aunque obviamente Kohaku no se pone celosa más bien parece tener una idea de lo que ya ha pasado porque sabemos que antes Senku ya se había casado con su hermana y es aquí en donde Carlos nos muestra su verdadera determinación ya que dice que si Luna está a favor de ellos las cosas cambian porque Max y él serán aliados de Luna hasta el final de sus días demostrándonos cuánto aprecio le tiene a ella y la verdad es que me gusta mucho ver el aprecio que le tienen a Luna y es bastante interesante ver que Carlos y Max al parecer no tienen cariño romántico hacia ella sino más bien familiar o algo por el estilo debido a que no se puso celoso al escuchar que ella ya tenía novio y es por esa misma razón que ahora sí les hace un mapa para que ellos puedan llegar en un lugar seguro a pesar de que quise analizar el mapa la verdad es que no se aprecia con tanto detalle en este momento pero lo que sí parece ser es que hay tres pisos en la base del doctor Zeno pero aún así no se logra ver aún con claridad cómo es que está compuesta la base es así como se nos comenta que ahora al llegar necesitan que alguien los guíe el cual obviamente va a ser Gen ya que él obviamente conocerá el lugar algo verdaderamente interesante es que se nos muestra a Gen el cual tiene el tipo audífono que tenía Kohaku en la saga en donde fueron a la isla del Soyuz como sabemos este aparato lo usaban para darle indicaciones por lo cual Gen en este punto lo utiliza para que pueda recibir los mensajes que se envían entre ellos una cosa es que Chrome había mencionado que tal vez Gen no sabría qué es lo que dicen debido a que están haciendo uso del código Wesugi pero obviamente esto no es verdad ya que Gen hace algunas comparaciones y termina descifrando lo que están diciendo obviamente lo que se esperaba de este mentalista pero justamente en medio de estas escenas se nos muestra cómo es que ya han terminado los preparativos y que el proyecto de batalla final ya está terminado lo interesante es que aún no nos han mostrado cuál es el arma que están preparando pero lo que sí se nos dice es que van a utilizar esta arma en dos días aproximadamente y obviamente Gen se da cuenta de esto pero aunque trata de saber qué es por medio del sonido no logra darse cuenta pero lo que sí sabe es que tienen un arma secreta que ni Senku ni los demás conocen por lo cual esta va a ser una de las cosas más peligrosas y regresamos al barco del Perseus en donde se nos muestra que Senku aceptó exactamente aceptó a Luna y ella se encuentra algo dudosa ya que dice que las cosas entre ellos no han cambiado obviamente sabemos que no pueden hacer nada porque Senku se encuentra herido y no creo que les dé tiempo de citas además de que se encuentran en una guerra pero aún así ella se pregunta qué significa salir juntos para él o si realmente no se lo toma en serio y es por eso que le pregunta a los demás integrantes del barco qué piensan sobre esto ya que les dice que es imposible que a Senku no le importe para nada que sean novios además de que no cree que él haya accedido solamente porque era lo más lógico y conveniente para conseguir su objetivo a lo que los demás al escuchar esto simplemente se hacen los que no escucharon debido a que sí obviamente esa es la razón por la que Senku aceptó pero aún así no podemos negar que esto podría significar muchas cosas debido a que no sabemos hasta qué punto van a seguir siendo novios y si Senku ya aceptó significa que Luna de alguna forma se va a unir al grupo incluso puede que cuando se vayan de Estados Unidos ella lo siga lo cual va a hacer algunas situaciones muy interesantes por otro lado se le revela a Luna que él ya había estado casado y que también se había divorciado a lo cual ella está muy sorprendida ya que obviamente esto no era algo de esperarse por lo cual sí pobre de Luna se tiene que esforzar mucho para ver si a Senku realmente le importa y por otro lado como habíamos mencionado un doctor es un valioso recurso en un mundo de piedra por lo cual no creo que Senku la deseche pero bueno llegando con el final del capítulo nos damos cuenta de que Stanley va a atacar el Perseo o al menos eso es lo que parece ya que llega en un nuevo avión y nos damos cuenta de que el nuevo modelo del Perseo ya está realizado y es que ahora el Perseo también es un portaaviones por lo cual va a haber una lucha aérea en este momento además de que se nos muestra que el que está piloteando el avión es Ryusui y algo de lo más extraño es que Senku va atrás de Ryusui ya que al parecer en este avión pueden ir dos personas y me parece algo ilógico que Senku vaya aquí debido a que en primer lugar está herido y no creo que sea la mejor opción que él acompaña a Ryusui e incluso esto es una desventaja debido a que no saben que Senku no está muerto y que en realidad sigue vivo por lo cual mostrarle al enemigo que realmente su objetivo anterior no se cumplió no creo que sea de las mejores ideas además de que no veo la aportación que pueda hacer Senku en el avión en este momento por otro lado creo que los mejores candidatos para ir en el avión con Ryusui habrían sido Kirisame porque sabemos que puede lanzar armas a distancia y además de que también Jookun podría hacer una buena elección debido a que él es el que sabe disparar pero bueno aún así me pareció muy épico el final y ahora sí comencemos con un poco de análisis primero que nada hablando sobre Stanley ya que me parece que él va a tener muchos rivales del reino de la ciencia porque antes había una escena donde se nos mostraban los rivales de cada persona o las contrapartes y parecía ser que Stanley tenía de contraparte a Chrome pero como vemos en este momento parece ser que Ryusui va a ser la contraparte de Stanley o el que va a luchar contra él al menos por el aire y esto es algo muy interesante ya que Ryusui nos menciona que la guerra va a ser por todas partes exactamente por el agua, el aire y la tierra es así como pienso que Stanley probablemente va a tener que rivalizar con muchas personas como dije está Chrome, Ryusui hasta ahora y se me hace que también va a tener que luchar de alguna forma contra su casa ya que obviamente sabemos que él es un personaje muy fuerte y tendría que tener a alguien capacitado para luchar contra él pero debido a que los integrantes del reino de la ciencia la mayoría son estudiantes no creo que haya alguien capaz para confrontarlo por él mismo incluso si su casa creo que no podría por lo cual creo que al final se va a ver una batalla de equipos para vencer a Stanley además lo más lógico para que Stanley ataque en este punto creo que va a ser porque viene a decirle al reino de la ciencia que es el momento de que se rindan ya que como sabemos el arma definitiva que tenían ya ha sido completada y probablemente les va a dar un plazo de días para que ellos le entreguen la fórmula de especificación y así los perdonen de alguna manera y creo que esto va a ser lo más lógico debido a que no vería otra razón por la cual vaya a atacarlos y ahora sí analizando qué pasó con el Luna por Senku a ver primero que nada podemos decir que ya es canon obviamente sí lo podemos decir debido a que son una pareja oficial aunque sabemos que las razones de Senku para aceptar esto no son las mejores de hecho incluso podemos decir que todo lo que dijo Luna de que solamente lo aceptó porque era lo mejor para conseguir su objetivo es totalmente verdad pero eso sí como ya había mencionado puede que Luna siga con el equipo debido a que es una doctora y puede tener muchas utilidades además de que ella es alguien bastante perseverante por lo cual puede que intente de alguna forma conquistarlo además de que no sabemos qué tanto va a durar esta pareja principalmente porque no sé si Senku sea tan descarado como para terminar con ella después de que se acabe esta guerra la verdad es que eso sería horrible y por otro lado vimos que Kohaku no parecía nada celosa al escuchar que Luna era novia de Senku la mayor razón para que esto pasara creo que es porque sabe que Senku no la aceptó porque la quisiera sino más bien por conveniencia pero eso sí tal vez al ver que Luna no se rinde con Senku y que se están volviendo cada vez una pareja más oficial tal vez empecemos a ver algo así como unos celos por parte de Kohaku hacia Luna no lo sé, sería bastante interesante ver si esto es posible aunque cabe mencionar que en el capítulo anterior vimos cómo es que Kohaku parecía algo interesada por Hyoga no lo sé, puede que tal vez se haya olvidado de Senku y que se lo hayan quitado por esta misma razón bueno, son más que especulaciones pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan sobre estos chips que se nos han presentado y también me gustaría saber qué es lo que piensan acerca del arma que tiene Senku qué creen que sea y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí, ya sin nada más por añadir ¡Bye, bye!